En la aparición de nuevas infecciones virales también influimos nosotros, nuestro propio estilo de vida. El 50% de la población mundial vive en grandes urbes, en ciudades de más de 10 millones de habitantes. Eso genera un hacinamiento, una polución, unas condiciones de falta de higiene, problemas de agua, que facilita muchísimo las infecciones virales, sobre todo de tipo respiratorio y gastrointestinal. Además vivimos en un mundo sin fronteras, una gran movilidad, migraciones, movilidad de gente, viajes transoceánicos, viajes aéreos, que pueden transmitir también los virus. Quizá el ejemplo mejor documentado es lo que se denomina el síndrome respiratorio y agudo, el SARS, un coronavirus que en el año 93 produjo algunas infecciones, es un virus que se transmite por el aire y que da infecciones tipo gripe. En concreto, en el año 2003, y en concreto el 21 de febrero de 2003, todo comenzó en un profesor que estaba en un hotel, en el Hotel Metropol, en Hong Kong, donde comenzó la infección. En ese hotel infectó a 12 huéspedes de ese mismo hotel. Él viajó a Vietnam, ahí infectó a 37 personas. Tres huéspedes del hotel infectados viajaron a Hong Kong y diseminaron la infección por Hong Kong. Y el resto de huéspedes viajaron a distintos países, Irlanda, Singapur, Canadá, Estados Unidos, Alemania. En definitiva, al cabo de pocas semanas, la infección se transmitió a más de 30 países por todo el mundo. Hubo unos 8.500 infectados y varios cientos de muertos. Este fenómeno del coronavirus SARS, de todas maneras, fue realmente un ejemplo de coordinación. Como hemos comentado, el 21 de febrero fue cuando se detectó el primer caso, en el Hotel Metropol, en Hong Kong. El 10 de abril, unas pocas semanas después, ya aparecieron las primeras publicaciones en las que demostraban cuál era el causante de esta nueva infección pulmonar. Y el 21 de abril, dos meses después de haberlo detectado, ya conocíamos la secuencia completa del genoma del virus y podíamos hacer ya estudios. ¿Y de dónde surgió este nuevo coronavirus? Los estudios de secuenciación del genoma lo que demuestran es que no era una mutación de un coronavirus humano, sino que realmente era una nueva cepa, un nuevo tipo de coronavirus, que luego se llegó a aislar de animales silvestres, en concreto de un tipo de felino que se denominan cibetas, y probablemente fue de los animales silvestres que pasaba a los humanos. Por lo tanto, estamos de nuevo ante un caso de una zoonosis. Lo hemos visto con el virus de la gripe aviar, de las aves a humanos, lo hemos visto con el VIH, también el paso del VIH de primates a humanos. Por lo tanto, el contacto estrecho entre animales y humanos es lo que puede permitir el trasvase de virus. Otro ejemplo serían los brotes que ha habido de virus de la virula del mono en Estados Unidos. La virula es una enfermedad vírica que está erradicada del planeta. En 1980, la Organización Mundial de la Salud dio como erradicada del planeta la virula. Es la primera infección, la primera enfermedad infecciosa erradicada del planeta. El último caso fue en 1977. Hace unos años hubo algunos brotes de virula del mono en Estados Unidos. La virula del mono es una enfermedad típica de los monos africanos y que se transmite a través de un tipo de roedores que están en Gambia, en África. ¿Cómo pudo llegar la virula del mono a Estados Unidos? La hipótesis que hay es que se importaron algunos roedores tipo marsupiales desde Gambia, desde el centro de África, al estado de Texas. Ahí esos roedores se vendieron como mascotas exóticas y en las tiendas de mascotas pudo transmitir el virus a otras especies. Y el empleo, la utilización, digamos, de esas mascotas exóticas hizo que el virus pasara al ser humano. Por lo tanto, podemos ver cómo una infección que en principio está en animales en África puede llegar hasta el centro de Estados Unidos. Vivimos en un mundo globalizado, en un mundo sin fronteras, en el que también los virus se mueven con total libertad.